¿Qué es el desprocesamiento de la Secretaría de Trabajo? No vamos a dejar de acompañar a los movimientos sociales y a los distintos sectores de la sociedad que reclaman y creo que es hora de que los gobiernos empiecen a mirar hacia el resto de Latinoamérica, ahí tienen como ejemplo Ecuador y lo que fue hasta hace poquito el gran ejemplo que mostraban de la economía estable, del ejemplo del neoliberalismo como Chile, ha estallado, se ha demostrado una vez más que es todo falacia. Creo que hay un contexto latinoamericano de mucha revuelta social, de decirle basta a las políticas neoliberales, de decirle basta a estas políticas para unos pocos donde la mayoría estamos pasando y pasan necesidades. Y bueno, el mantener las políticas neoliberales de la única manera que cierran es con represión, procesamiento, represión y lo que pasó acá en Mendoza el día lunes, la verdad que fue salvaje y desmedido. Seguimos acompañando a los compañeros y justamente estar acá hoy haciendo un acto es parte de eso y es parte del repudio que expresan las organizaciones hacia esta política que es como te decía, lo único que busca es en primer lugar profundizar la política represiva para amedrentar a un sector que no es parte de la tregua, que no apoya al FMI y su política de ajuste y también repudiar el ataque que está teniendo una de las organizaciones como lo que es el Polo Obrero, donde se ha desenvuelto una campaña difamatoria de parte de algunos medios de que los detenidos eran parte del Polo Obrero, de que fue el Polo Obrero el que cortó el metro tranvía, las vías ahí en el lugar, que fue el Polo Obrero el que desarrolló el enfrentamiento con la policía, lo cual es totalmente mentira, es una mentira muy grande y muy burda, porque nuestros compañeros en primer lugar ya se habían desconcentrado y no estaban en el lugar.